Bueno, y la contaminación lumílica en las zonas de Ocean Park es uno de los principales retos que enfrenta la organización Sin Fines de Lucro, Siete Quillas, un organismo de base comunitaria dedicado a promover la protección del tinglar en el litoral costero de Condado y Ocean Park. Para hablar de ello, hoy nos acompañan Hilda Benítez, fundadora de Siete Quillas, y Eduardo Álvarez, el presidente de la organización. Bienvenidos a Ambo, gracias por estar aquí en Noticias 360. Muy buen día, gracias. Yo quisiera, antes de que comencemos con lo profundo, que me expliquen un poco Siete Quillas, ¿a qué se debe? Porque la explicación que me dieron fuera del aire es bien curiosa y yo quisiera que la compartieran con la audiencia. Pues en el 2012 nosotros éramos parte de la este comunidad y nos encontramos con este grupo, ¿verdad? De estudiantes, metiendo cuatro palos en la playa y fuimos donde ellos y nos dijeron algo que desconocíamos y de ahí nace Siete Quillas de que hay una tortuga marina preciosa con siete Quillas, las líneas longitudinales que entre los meses de marzo, abril, mayo, junio, julio, visita nuestras playas, ¿verdad, Edu? Exactamente. Nos sentimos privilegiados que Puerto Rico es una de las playas que escoge esta especie, que es una especie en peligro de extinción, es la tortuga marina más grande del mundo y no en cualquier parte del planeta vas a ver una playa donde esta tortuga elige para venir a poner sus huevos. Estamos viendo en pantalla. Entonces somos privilegiados de que ella escoja una de las playas de Puerto Rico para poder hacer su... Exactamente. ...depositar sus huevitos, su anidaje. Y nosotros somos quienes las velamos, quienes marcamos, sobre todo en estas playas que son playas urbanas, que son muy difíciles de que se logre un nido porque hay tanta gente que llega y planta su sombría ahí, pone su neverita, y si nosotros no estamos cuidando esos spots, obviamente se pierden esas tortugas. Nosotros somos quienes velamos cuando esa tortuga pone un nido, estamos tomando toda la data y sabemos cuándo va a eclosionar, cuando van a nacer esas tortuguitas, para ayudarlas a llegar al mar sanas y salvos y que obviamente salgan de ese peligro de extinción. ¿Cuáles son algunos de los retos que enfrentan ustedes para la protección de estas tortugas? Hay muchos depredadores, muchos depredadores naturales, como pueden ser las aves, otros, otros peces, cuando ese nido eclosiona por la mañana hay más riesgos, nosotros también tenemos que ayudar en ese momento, son unos procesos diferentes, pero también tenemos la contaminación lumínica, que ya lo comentábamos, que es algo bien, bien fuerte que estamos trabajando, y también obviamente de repente hay mascotas, hay todavía, existe gente que comercializa los huevos, que está todavía, hay muchos países donde todavía se come la carne, donde el caparazón, todo eso, entonces el humano, yo creo que los humanos somos el predador. Y algo que nuestro es, para la contaminación lumínica, es cualquier bombilla blanca que dé hacia la playa, hay que cambiarla hacia este dentro, focalizarla, y esa bombilla de este color blanca a este ámbar, ¿por qué? Porque ellos confunden con la espumita blanca del mar, todos esos focos blancos. Entonces se podrían dirigir a dirección equivocada. Exactamente, o sea, cualquier luz blanca, por favor, que dé hacia la playa, tienen que redirigirla, bajarla, y poner ámbar. Ámbar, si van a utilizar una bombilla hacia la playa, que sea color ámbar. Sí, y los perros, por favor, en la playa, cuando los pasen, pues si hacen algo, hay que recogerlo. Claro, hay que recogerlo. Eso es básico y es bien importante, pero lamentablemente a veces se pasa por alto. ¿Están buscando voluntarios o ya tienen suficientes? ¿Cómo trabajan esto? Porque tengo entendido que el trabajo de ustedes es completamente voluntario. Exactamente. Exactamente, sí, tenemos muchos, muchos voluntarios, la comunidad está cambiando, cada año hay gente nueva, gente involucrada, desde nenes chiquitos hasta, no tenemos límite de edad, y sí hay mucha gente que está involucrada, pero también queremos que más gente venga a echarnos las manos, a poner sus ojos, porque estamos caminando las playas, estamos preparando a gente para el momento de una eclosión, para el momento de que un tinglar venga a anidar, y sí, necesitamos gente que se meta en nuestras redes sociales. ¿Cuáles son? Sietequillas. Sietequillas. Página en Facebook, palabra, Grupo Tortuguero Sietequillas de San Juan. Ustedes marcan la zona donde la tortuga va a ir a depositar los huevos, ustedes la marcan para que entonces quede protegida, y ustedes mantienen vigilancia de esta zona. Exactamente. Puerto Rico tiene 12 grupos tortugueros, hay más de 1.125 playas, y los 12 grupos tortugueros son extraordinarios, hay unos grupos en Maunabo, Arecibo, Dorado, Vieques, Culebra, pero en la ciudad capital, con todos estos factores antropogénicos, con la contaminación lumínica, playa pública, 24 horas al día, fogata, un solo grupo, por favor, ayúdanos. Claro que sí, bueno, pues gracias a ambos por estar con nosotros, definitivamente hay mucha gente creando conciencia de la importancia de mantener nuestros recursos, así que falta mucho por hacer, pero sabemos que se van a completar buenos esfuerzos. Gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, es momento de pausar y continuamos en breve con más de 86 360.